Ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl, la Secretaría de Educación informa que alumnos, docentes y administrativos de escuelas públicas y privadas de educación obligatoria y superior de los municipios de San Lorenzo Chautzingo, Cuautlancingo, San Gregorio Atzompa, Amozop, San Matías Tlancaleca, San Martín Texmelucan, Tlahuapan, Nealtican, Domingo Arenas, Juanse Bonilla, Puebla, San Felipe Teotlalcingo, Tepetlaxco, San Pedro y San Andrés Cholula, San Salvador el Verde, Huejotzingo y Nopalucan deberán seguir las siguientes recomendaciones. Las puertas y ventanas de los salones deberán permanecer cubiertas o cerradas preferentemente. Los directivos, profesores, personal de apoyo y asistencia en la educación, así como padres de familia, deberán organizarse para realizar de manera permanente labores de limpieza dentro de los planteles educativos. En caso de presentar algún síntoma relacionado con irritación de garganta y ojos, acudir a los centros de salud más cercanos a su domicilio, evitar actividades fuera de los salones de clases, cubrir adecuadamente los recipientes de almacenamiento de agua para evitar la contaminación, proteger la cabeza con gorra o sombrero, usar cubrebocas, seguir las indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Educación mantendrá a la población escolar informada de manera oportuna mediante los medios oficiales.